Hola amigos de Autos de Primera.com, bienvenidos, seguimos acá en el Salón del Automóvel de Bogotá 2016 Hoy estamos acá en un pabellón espectacular, es el de Mazda, estoy con Jorge Wilson, ejecutivo de entrenamiento de la marca Un experto en Mazda en Colombia que nos va a contar todos los detalles de la nueva CX-3 que llega al país Bien, bueno, muchas gracias César, bienvenidos a todos los amigos de Autos de Primera Pues entonces, sin más preámbulo, bienvenidos también a conocer el CX-3, el lanzamiento de este vehículo Un vehículo tan esperado, tanto como en la marca, como en el segmento y pues claramente por todos los fans de Mazda en Colombia Todos los seguidores, sí, la verdad es que todos estábamos muy atentos y muy ansiosos de conocer, digamos en primicia Y bueno, Mazda lo dejó para el Salón del Automóvel de Bogotá y es el lanzamiento oficial del nuevo CX-3 La nueva SUV, ¿por qué es una SUV? Correcto, es totalmente un SUV, es un SUV compacto, es importante aclarar esa condición de diseño y desarrollo de Mazda Pues para tener una alternativa más dentro del portafolio que poco a poco se va renovando en la marca Listo, Jorge, una pregunta, sabemos que todos los seguidores van a estar muy inquietos en saber las versiones, precios Pero antes de eso, cuéntanos, ¿este vehículo está basado en qué plataforma? Este vehículo está basado en la plataforma del Mazda 2, sí, y lo que está buscando es heredar las formas de CX-5 llevándolo a ser un SUV, un SUV compacto Vemos que el frente verdaderamente se parece incluso a la CX-9 y a la CX-5, ya es la nueva cara de Mazda Claro que sí, de hecho el CX-3 es el que marca el paso adicional en el diseño codo, el alma, el movimiento de Mazda Y genera algunos elementos adicionales que hacen que aún te cautive más la tensión Eso que estamos viendo en este momento, estamos viendo la vista diagonal del vehículo Más allá de su parrilla de cinco puntas y las luces que ya son emblemáticas, el CX-3 empieza a heredar la condición de efecto 3D que tenemos en el emblema Bueno, ¿viene equipado con rines o llantas de qué tamaño? Estos rines son 18, la particularidad es que buscan ser más grandes de lo que realmente aparentan Esa es una condición de diseño y pues los estamos viendo para esta versión de dos tonos Hay algo en particular que veo yo y es que tiene muchas partes negras que la hacen ver como más agresiva, más robusta Sí, sí, la intención por un lado pues recordemos que es un SUV Y la segunda intención es hacer mucho énfasis en las ruedas Parte de las proporciones de Mazda es tener ruedas grandes Y en ese sentido sigo hablando un poquito de las proporciones Después de las ruedas grandes lo que busca ejemplificar el CX-3 es una cabina compacta Desde afuera se ve compacta, ya vamos a ver adentro como tiene un muy buen espacio Una cabina compacta Después de tener una cabina compacta algo interesante que se muestra en un CX-3 es tener un frente largo Jorge, una pregunta que ya la gente está inquieta por conocer el vehículo Y seguramente no han tenido la oportunidad de venir al salón del automóvil Que de hecho vamos a invitarlos, ¿en qué pabellón estamos? Estamos en el pabellón 17, la muestra más grande del mundo de Mazda Entonces pues es una muy buena alternativa Espectacular, bueno y hay mucha gente de otras ciudades pues no tiene la oportunidad Más o menos para contarles qué dimensiones tiene el vehículo Como con quién lo podemos comparar o está un poco por debajo de la CX-5 ¿Qué podemos decirles en cuanto a tamaño? En cuanto a tamaño es una dimensión en la que no estaba presente en el portafolio de Mazda Entonces hablamos de un tamaño más pequeño que el de CX-5 Pero tenemos una condición de altura más alto que en términos de cabina que un Mazda 3 Por ejemplo y claramente mucho más grande, mucho más largo y mucho más alto que un Mazda 2 Una pregunta que nunca falla, ¿cuánto tiene de altura al piso? Bueno, de altura al piso, recuerden que la altura mínima al piso pues es uno de los puntos más críticos Pero también que están en una sola zona En este caso estamos hablando de 160 milímetros de altura al piso en el punto más bajo Bueno, Jorge, vamos incluso de una vez contándole a los seguidores ¿Qué versiones y en qué precios llega el país? Bueno, tenemos para el CX-3 tenemos cuatro niveles de equipamiento Y dentro de esos cuatro niveles presentamos cuatro, tres niveles de equipamiento, disculpenme Y dentro de esos tres niveles tenemos cuatro versiones La versión Turing presenta, o el nivel de equipamiento Turing presenta versión mecánica y automático La versión mecánica arranca en 73 millones 200 mil pesos Y si vamos subiendo dentro de esa categoría vamos hablando de una versión Turing automática Esa versión está en 76 millones 800 Luego un pasito más arriba la versión Gran Turing La Gran Turing Así como el Mazda 3, o sea, como los otros modelos de Mazda Claro, los diferentes niveles de equipamiento de Mazda que ya venimos acostumbrando La Gran Turing estamos hablando de 83 millones 800 mil pesos Y la versión Gran Turing LX Que es la tope de gama La más equipada, correcto Estamos hablando de 91 millones 700 mil pesos Bueno, esa última es 4x4, ¿no? Claro Y es una WD Una WD automático Sí, automático, inteligente Y me gusta rescatar, me gusta que comentes esto Porque más allá de tener la tracción en las cuatro ruedas Es el momento en el que toma la decisión de enviar la fuerza hacia atrás Recordemos que este funcionamiento es una tracción delantera en todo momento Y justo en el momento en que el carro empieza a deslizar, ligeramente a deslizar Envía la fuerza progresivamente hacia el eje trasero Eso hace que sientas un vehículo muchísimo, muchísimo más ágil en terrenos de muy bajo agarre Bueno, un seguidor nos acaba de preguntar que recordémosle la altura del piso La altura del piso estamos hablando de 160 milímetros O sea, 16.2 centímetros 16 centímetros Más o menos, listo Correcto La verdad es que tiene un diseño muy atractivo, muy llamativo Jorge, vamos a ver el baúl, ¿qué tal? ¿Qué capacidad tiene? Estamos hablando de 240 litros Miremos Fácil el acceso Muy, muy fácil, claramente Y de pronto acá en el baúl con esta versión vamos a tener una gran sorpresa Normalmente estamos esperando la llanta de repuesto que claramente ahí está Pero adicional a eso, tenemos un subwoofer No sé si lo puedes ver, lo pueden ver todos ahí O sea, lo que está ahí en la mitad de la llanta, ¿eso es el sonido? Es uno de los siete parlantes Bose que equipa este carro Wow, perfecto, excelente Sí, señor Listo Recordémosles la motorización ¿En qué cilindaje tiene caballos, potencia? Bueno, la motorización, todas nuestras versiones vienen equipadas con el mismo tren de potencia Lo que van cambiando es los niveles de equipamiento Y estamos hablando de un motor Skyactiv, dos litros de 146 caballos ¿Vale? ¿Podríamos decir que es el mismo motor del Mazda 3? Sí, 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 pero tiene un ajuste distinto en términos de su mapa, su configuración de inyección Porque busca tener el torque máximo, no a las 4.000 revoluciones como lo tiene un Mazda 3 Sino a las 2.800 revoluciones por minuto O sea, quede caminar muy bueno Es sumamente ágil y es un poco más difícil Bueno, habrá que probarlo, Mazda va a tener vehículos de prueba en todos sus concesionarios Claro que sí, en toda nuestra red de concesionarios en Colombia vamos a tener vehículos de prueba Jorge, ahora sí, vamos al interior de la nueva CX-3 Vamos a conocer todos los detalles que tiene este espectacular vehículo Claro que sí, vamos entonces directo Seguimos acá en el salón de automóvil de Bogotá 2016 Los invitamos al pabellón 17 de Mazda Y en este momento vamos a continuar con la transmisión Del CX-3, uno de los vehículos más esperados por todos los colombianos No solo por la misma marca Mazda para poderlo ofrecer al público Sino por todos los amantes de la marca Muy bien, ya una vez aquí en el interior del CX-3 Pues vamos a ver algunos de los elementos clave que hacen que este carro sea tan atractivo Fundamentalmente los acabados Mazda da un salto gigante en acabados interiores Y pues CX-3 no puede hacer la excepción Algunos elementos que son nuevos para un SUV de Mazda Podemos verlos acá como en la pantalla activa de conducción Este es el famoso Head-Up Display, ¿no? El famoso Head-Up Display, correcto ¿Qué sale ahí? ¿Para qué sirve eso, Jorge? Cuéntanos Bueno, tiene dos elementos La primera, pues que mantengas tu mirada sobre la carretera Y con eso te proyecta entonces los valores de velocidad ¿Se alcanza a ver ahí un...? Ahí vemos un cero Ah, nos estamos andando Nos estamos andando, entonces tenemos un cero kilómetros por hora Y pues también podemos, de paso lo podemos hacer Ajustamos la altura para que ese cero lo podamos ver sobre el capó Y de esa manera entonces proyectar la mirada hacia la carretera Ah, ok, la idea es no distraerte No distraerte, correcto Entonces, por concepto te va a entregar solo información de conducción Perfecto, ok, muy bien Veo que el tablero y bueno, los mandos son similares a otros modelos de Mazda Sí, 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 tienen la misma herencia, el mismo ADN Lo importante para Mazda en este caso, no importa el vehículo que estés lanzando Es que sea un ambiente, un acabado interior Que sea sumamente confortable y acogedor Que te sientas siempre con gusto Pues al estar en el carro, seas moviendo o estando en alto tráfico Jorge, háblanos de la caja de cambio Aquí veo que tiene incluso un modo de manejo Sport Sí, bueno, es una transmisión Skyactiv Drive Eso traduce que es una transmisión de seis velocidades De Mazda, Skyactiv, de Mazda para Mazda Y pues sí, tenemos aquí el modo Sport Con solo subirlo, ya lo podemos activar en cualquier momento de la conducción Con el fin de generar un punto, un control distinto al hacer los cambios Y modificar ligeramente los parámetros de inyección del vehículo Eso hace que lo tengas un poco más agresivo, un poco más deportivo Bueno, y aquí vemos otros mandos Bueno, los mandos del control, del botón multicomando Que son sumamente esenciales una vez arrancas y una vez te mueves en el vehículo Algo particular que quiero citar acá es que tenemos cinco botones en esos mandos Uno, dos, tres, cuatro y cinco Uno para cada dedo La operación que siempre haces o la que más haces es ir hacia atrás Lo puedes hacer en un celular o en cualquier dispositivo Pues es el dedo pulgar el que precisamente genera esa operación de ir hacia atrás Para navegar con el sistema de conectividad Así mismo funciona para todos los vehículos Una vez tienes esta explicación de aquí en adelante No tienes que volver a mirar este botón multicomando Sino que Es supremamente fácil de manejar Lo manejas precisamente sin ver Porque la mirada debe estar sobre la carretera Ese es el concepto Bueno, excelente, muy bien Veo que este vehículo tiene accionamiento de encendido start-stop Claro, encendido por botón Eso es algo ya fundamental para nuestra marca Para el portafolio Y la generación actual de vehículos Skyactiv Entonces pues CX-3 no podía ser la excepción Asimismo como incluye llave avanzada Es decir, ya no tienes que sacar la llave para ingresar al vehículo Sino solo presionando Listo, bueno Todos los lectores y seguidores que están conectados Siguen inquietos Vamos a recordarles el precio ¿Desde qué precio conseguimos el Mazda CX-3? La SUV CX-3 lo conseguimos desde 73 millones 200 mil pesos En su versión mecánica Es la versión Turing mecánica Hasta la gran Turing LX Que es precisamente la versión en la que estamos actualmente sentados De 91 millones 700 Listo, Jorge, algo muy bonito que veo en el auto es su cojinería Veo que tiene detalles especiales Y acabados, no sé En rojo también Sí, sumamente especiales Hasta el más ínfimo detalle Mazda se preocupa Incluso por la combinación que hay entre las costuras Si te das cuenta No todas las costuras son del mismo Exactamente del mismo color Y hay zonas en los tableros del espaldar En las que se combinan incluso hasta tres Tres materiales Esto con el fin de generar Mejor acabado Y un ambiente Nuevamente un ambiente agradable Que te guste estar en el carro Que disfrutes estar en el carro Adicionalmente pues veamos estos insertos Que están sobre el panel frontal Estos insertos para la gama Son realmente completamente innovadores Son únicos Aparte que pues decoran Estos que están acá Estos rojos que vemos aquí Son un apoyo también incluso para las piernas O sea que cumplen una labor de diseño Y de funcionalidad Ambas cosas siempre deben ir de la mano En un vehículo, ¿no? Bueno, hace un rato nos preguntaban Que la capacidad de Es para cinco pasajeros ¿Está configurado para cinco pasajeros? Está configurado para cinco pasajeros ¿Correcto? ¿Y qué tan amplios que están las personas atrás? ¿Ya nos vamos a subir a mostrarles? Pues miremoslo Listo, vamos a hacer el ejercicio Y mientras nos montamos Una pregunta importante ¿Qué procedencia tiene la nueva CX-3? Completamente japonés El CX-3 es el SUV compacto de Mazda Completamente japonés Los SUVs de Mazda También para contarles a todos Todos los SUVs de Mazda Vienen de Japón CX-9, CX-5 y CX-3 Todas las SUVs Correcto Ah, ok, perfecto Listo, bueno Jorge, ¿qué altura? ¿Cuánto mides tú? 1,80 Listo Ahí está el mejor ejemplo Vamos a ver cómo se ve una persona de 1,80 En la parte de atrás del vehículo Jorge Wilson tiene 1,80 de estatura Va a montarse en este momento En la parte de atrás Ahí vemos Bueno, muy bien Vamos a poner el Cinturón de seguridad Vemos acá Una vez puesto el cinturón de seguridad Algo que les mencionaba afuera en el diseño exterior Era una cabina compacta Cuando nos sentamos aquí Realmente hay todavía bastante espacio Para la cabeza Para la ubicación Porque tiene que ser Un ambiente interno también Acogedor Entonces no podría Iría en contra de lo que les De la filosofía De diseño de Mazda Bueno Jorge Muy bien El carro está espectacular Yo te veo muy bien ubicado En la parte de atrás Es importante mencionar algo Hace un segundo estaba adelante Y me pasé nuevamente atrás Entonces con lo cual Podemos ver un espacio suficiente Pues para una persona Tanto de 1,80 Que estuviese adelante Conduciendo a una persona De 1,80 Que está aquí atrás ¿Vale? Bueno, muy bien Jorge Recordémosles La motorización Motorización Todas nuestras versiones No importa el nivel de equipamiento Estamos hablando de un motor Dos litros Sí Sí Lo cual es bastante bueno Para un vehículo De 1,240 kilos Con una potencia De 146 caballos Y un torque máximo A 2,800 revoluciones por minuto Que es lo que lo hace Lo más El SUV más ágil Una pregunta que nunca falta Es Airbags ¿Qué seguridad tiene el vehículo? Bolsas de aire Seis bolsas de aire Para todas las versiones Y te complemento Con ese tipo de preguntas Todas las versiones Vienen con control dinámico De estabilidad Control de tracción Y si es así Pues miremos Los otros elementos de seguridad Como es sistema de frenos ABS Distribución electrónica De frenado EVD Y en Mazda Tenemos el sistema VA O la ayuda A la asistencia De frenado Que también es bien Bien importante A la hora de reaccionar rápido Bueno, perfecto Entonces Lo conseguimos desde 70 Desde 73 millones 200 Listo, bueno Ya saben que está Mazda está en el pabellón 17 Del salón del automóvil de Bogotá Desde 73 millones de pesos 73 millones 900 mil pesos Vamos a hacerles un paneo acá Rápido De cómo se ve el vehículo Jorge, ahí vamos a cerrar las puertas Que se ve mucho mejor Recuérdanos el tamaño de rines Estamos hablando de rines De 18 pulgadas Para la versión Grand Touring Y Grand Touring LX Y para las versiones Touring Estamos hablando de rines De 16 pulgadas Bueno amigos de Autos de Primera.com Esperamos les haya gustado Todos los detalles Que les hemos contado Del nuevo CX-3 La nueva SUV compacta De Mazda La CX-3 Un vehículo la verdad Que muchos estaban esperando Ya pueden venir a comprarlo Acalzando de Automóvil O reservarlo en las vitrinas De Mazda A nivel nacional Sí, a nivel nacional Por supuesto Jorge, muchísimas gracias Por acompañarnos En esta transmisión en vivo Recuerden que pueden seguirnos En nuestros canales De redes sociales Arroba Autos de Primera En Twitter Arroba Autos de Primera En Instagram También este video Lo van a poder ver en YouTube Más tarde o mañana Arroba O slash Autos de Primera 1000 Y bueno Jorge Muchas gracias por acompañarnos Bueno a todos los amigos De Autos de Primera Pues muchísimas gracias Por estar acá con nosotros Y claramente los esperamos Para que vean Y conozcan el carro De Primera mano Y sientan esa emoción De conducir Y pues evidentemente Que en enero Puedan ya bastantes De ustedes subirse Estrenar Y continuar a arrancar Muy bien el año ¿No? Listo Los dejamos con el CX-3 La nueva CX-3 de Mazda En su color rojo ¿Cómo se llama este color? Rojo místico Rojo místico Que es un color Que usa mucho La marca en todos sus modelos Se ve muy bonito Nos pareció espectacular La verdad Vale Bueno muchas gracias A todos los seguidores Nos vemos entonces En una futura Transmisión Estén atentos Conectados con nosotros Gracias por seguirnos